Hubo preguntas y respuestas y entiendo que ya el presidente de la comisión, el senador Catrén, que es el encargado, emitirá las consideraciones. Los miembros de la Junta Central Electoral se manifestaron ante la Comisión Bicameral, que estudia la propuesta de reforma constitucional para unificar las elecciones municipales, congresuales y presidenciales. Como propone el Poder Ejecutivo, se necesitaría fortalecer los recursos tecnológicos utilizados en los procesos electorales. El Pleno del Organismo reveló que la celebración conjunta de los comicios requeriría un aumento en el número de colegios electorales, por lo que sería necesario implementar el sistema de voto automatizado o adquirir más equipos de escrutinio automatizado, como el sistema de conteo de los votos, el que fue utilizado en el mes de mayo para completar con éxito el proceso. Asimismo, la Junta Central Electoral presentó las implicaciones y necesidades de celebrar las elecciones en conjunto ante la Comisión Bicameral, que estudia el proyecto de ley que propone reformar la Constitución. Y la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía recibirá un reconocimiento como la alcaldesa más activa del mundo. En el marco de la celebración del World Wellness Weekend, un total de 165 países desarrollarán el denominado Fin de Semana de Bienestar, siendo República Dominicana la nación con mayor cantidad de actividades. Indica una nota de prensa suministrada por el Cabildo. Según la nota de prensa, Santo Domingo resalta entre las 2.850 urbes como la ciudad mejor posicionada a nivel mundial en el tema. La alcaldesa Carolina Mejía afirmó que se siente honrada de poder aportar en este esfuerzo conjunto en el que el bienestar es la meta principal, proyectando a Santo Domingo como ciudadestino para el bienestar, renglón en el que ha venido obteniendo reconocimientos. Y finalmente el estelar jugador dominicano de la NBA All-Hortford fue condeco de la por la presidencia de la República Dominicana con el orden al mérito de Duarte Sánchez y Mella en el grado de caballero. La medalla le fue impuesta al baloncestista por el presidente Luis Sabinader mediante el decreto 513-24 por su reconocido desempeño como jugador de baloncesto profesional, constituyéndose uno de los más exitosos jugadores de la República Dominicana en esa disciplina. Además, porque a lo largo de su carrera profesional, All-Hortford ha acumulado importantes estadísticas en el deporte profesional, tanto en el baloncesto universitario en los Estados Unidos como en la NBA. Enhorabuena para All-Hortford y su familia.